Usted tiene 69, 70 años, Cristina. ¿Cuántos días de mañana cree que le quedan? Señora, usted tiene muchos miles de millones de dólares guardados en algún lado, dicen, y 8 años más de vida útil. Yo diría 5, 5. Le digo con todo respeto, mire, yo quiero hacer una pequeña editorial con esto, ¿no? Yo cumplo años el 16 de febrero. Cumplí 69. Es una edad donde vos no vas a permitir que nadie te hinche más las pelotas, ni te basuré, ni te humille, ni te dé órdenes, nada. Es una edad que ya estás preparando la valija para el reto. No es feo pensar en la mortaja. Ya les va a pasar. Ustedes son jóvenes, si vos querés faltan mil años. Pero hay un momento que uno piensa tierra, nicho, fuego. Porque te quedan 10 años, la verdad es esa. Yo veo todos los días que muere gente de 80 años. Y bueno, con mucha suerte moriría de 80, son 11 años más. Y cuando vos pensás qué pasó en la historia hace 11 años nada más, parece que fue ayer y pasaban 11 años de... Por ejemplo, el otro día había un caso, no sé si a Belsunzi o algo de eso. No, Belsunzi son 20. 2002. No sé, algo que pasó hace 11 años y fue ayer. Entonces le digo, Cristina, estamos viejos. Usted cumple años un día después que yo, un día antes, no me acuerdo. Estamos viejos. Porque usted no piensa un poco. Yo le digo, como si estuviésemos dos en un geriátrico, charlando. Yo me acuerdo que usted es joven y la verdad que estaba muy apetecible. Y con mi chispa de viejo galán le digo, ¿por qué no vivimos bien estos años que nos quedan? ¿Por qué no tratamos de limar a nuestros hijos? A mí, a lo mío, no le falta nada. Ya están a punto para exponerlos. Pero como esas estatuas, ir pasándole la lija para las pequeñas cosas que no les pudimos explicar. Y en cambio de fabricar un hijo de puta, una hija de puta, un garca, un sorete. ¿Por qué no tratamos de dejar buenos individuos para el futuro, no? Para perfeccionar la raza del ser humano. Que no es nazi perfeccionar la raza porque vamos judíos, blancos. Ahora, es que aclaro esto para que Donda no tenga que justificar su sueldo. Entonces le diría, Cristina, ¿por qué no se deja de odiar? Porque normalmente uno a la madre le dice, mamá, dejate de joder. Hay que decirle, señora, usted ya es vieja, como yo. Deje de odiar. No puede levantarse a la mañana para ver cómo le puede cagar la vida al que entre dentro de dos años, mientras ve cómo le caga la vida al que está. Porque la verdad que, si usted me quiere escuchar, ayer lo vi a Macri con Trump cagándose de risa en Palm Beach. Usted no le caga la vida a nadie. La única que no está en Palm Beach es usted, su hijo, la runfla que la acompaña. La única que se caga la vida es usted. Usted creciendo que es moderna con esos disfraces que se pone. Usted queriendo vender una señora paqueta con... Todo le queda mal porque nada le va con el glamour, porque no es glamorosa. Ya se le cayeron los pómulos. Parece que el colágeno no responde. Perdió el glamour de sus monólogos, porque el monólogo tiene que estar avalado por una sinceridad que usted no tiene. Ante el mundo está conocida como una corrupta y procesada. Es un papelón, hasta como vicepresidenta. No quiero hablar de presidenta. Entonces me parece que es un buen momento para que los que la quieren, si hay alguien que la quiera, porque yo creo que todos la usan de fantoche, de macarón de prueba para decir las cosas que a ellos les permite seguir robando, deje de hacer papelones. Había una obra de teatro que se llamaba, una película, que se llamaba La vieja dama indigna. Yo le sugiero que la vea. Así como usted aconseja libros, yo le aconsejaría, va, sugeriría, yo no puedo aconsejar a nadie, mi vida es un desastre. Le sugeriría ver La vieja dama indigna. Porque eso es lo que me parece que es usted. Una dama vieja indigna, que está metida en el barro de la corruptela, la corrupción asociada a mercenarios truchos, con toda la runfla, lo peor de la Argentina lo tiene usted en su banda. Y esta manía perversa de decir, a ver, a quién odio dentro de dos años. Porque no le alcanza con el que odia hoy. Tiene que proyectarse adentro de dos años. Y a lo mejor usted es tan optimista que está pensando en a quién odio dentro de 20, y dentro de 20 usted está muerta. Mejor dicho, mírese un poco para adentro, porque a veces uno se muere tres o cuatro años antes de cerrar los ojos. Tal vez será que usted se consiguiera una mujer muerta, y por eso necesita, como los fantasmas, que en algún grupo de espiritistas la vean aparecer corpóreamente. Pero usted es un fantasma político. Porque usted murió hace rato, cuando la empezaron a imputar, cuando nos empezamos a dar cuenta los argentinos de cómo nos cagó. Usted pasó a ser para el 70% de los argentinos, por eso agarre a los alcahuetes, los genuflexos, los moros, los parriles, y toda esta lacra de gente que la rodea, que son el desperdicio de la política, porque son precisamente la gente que uno no tendría con uno. ¿Y por qué no hace una oración agarrándose todas las manos? A ver si usted, Cristina, desde algún lugar que está en su nube de maldad, baja y pega tres golpes en la mesa, diciendo, cambié, quiero elevar, quiero ser un ser etéreo, quiero dejar de reptar en la mierda del infierno.